Tienes la magia que embruja a los hombres y no hay manera de decir que no completa de encantos y con esas curvas para un buen chofer como yo La magia de tu desnudez, el mejor hechizo que puedas tener la poción perfecta, beberme tus besos y estar de ellos presos hasta amanecer Mujer quien te dio ese poder, que todo lo puedes tener La hora que decidas, la entrada y salida al mundo y al cáliz que quieras beber Que no hay ninguna razón para que no capes a mi corazón Que te complemente, que te lleve al cielo, que sea tu conquista Mujer quien te dio ese poder, que todo lo puedes tener La hora que decidas, la entrada y salida al mundo y al cáliz que quieras beber Mujer no hay ninguna razón para que no atrapes a mi corazón Que te complemente, que te lleve al cielo, que sea tu conquista o mi perdición Mujer quien te dio ese poder, que sea tu conquista o mi perdición Mujer quien te dio ese poder, que sea tu conquista o mi perdición Mujer quien te dio ese poder, que earning yo